Música Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar Las cosas que amé La tierra ideal Que me vio nacer Sé que después Habré de gozar La dicha y la paz Que en Dios hallaré Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Por conectarse a este concierto A este homenaje Dice Música Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé Sé Que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Música 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 Música